¿Quién le puede decir eso a usted? El médico, suspenda la droga, suspenda el tratamiento. Yo no puedo decir eso. Eso tiene que ser el médico, ¿no? Es, hay que ir al médico, eso es bíblico, eso es bíblico, hay que ir al médico. Entonces, pero aquí también está la oración, la oración hecha con amor y la fe contribuye a una pronta recuperación, a una completa curación. Y aquí tenemos un sacramento especial en la vida de la Iglesia y es el sacramento de la oración de los enfermos, que está ordenado primeramente a producir ese mismo enfermo. Lo que pasa es que aquí tenemos que hacer un examen de conciencia y los sacerdotes tenemos que decir perdónanos, Señor, porque muchas veces la gente va a buscarnos para dar este sacramento y le salimos que no tenemos tiempo, que estoy ocupado, que más tarde voy y más tarde voy es que no vamos y entonces la persona se nos muere sin el sacramento de los enfermos. Pero ustedes no duden en cuanto hay un enfermo, llamar el sacerdote. para que el sacerdote le dé la unción de los enfermos. Ustedes saben que la unción de los enfermos es para el enfermo, para el que se va a hacer una cirugía, para los que ya están en la tercera helada, ¿ven? para el que va a emprender un viaje que es riesgoso. Entonces, para todos es el sacramento de la unción de los enfermos. Padre, en el caso de la unción de los enfermos, cuando el enfermo está terminal, está en coma, en un espíritu, como recibe la unción, es valido igual. Este sacramento, mire, el sacerdote se acerca donde la persona y le dice, soy sacerdote católico. Estamos hablando de una persona que llegó al hospital grave, está ya en terminal, va a morir. Soy sacerdote católico. Y si me escuchas, yo te doy la absolución y le hace el rito de la unción de los enfermos. Y puede decir, y si ha cometido algún pecado, el Señor lo perdonará. Y el Señor actúa porque esa es la gracia y ese es el amor y esa es la misericordia de el Señor Jesús. Amén. Y así la persona no hubiera sido creyente, pero si la familia es creyente, la familia es cristiana y quiere que sea ungido esa persona, se le puede no hay ningún problema. Lo único que sí se pide es que sea abatizado, eso sí. Bien pueda, mi Señor. Padre, hay personas que tenemos un enfermo en que se ha ido a varios veces para que el tiene la la gracia de la unción la unción y la señora dice que él no quiere que él está tan grave y entonces ya se ha ido a varios veces y se puede sacar y no hay esa disponibilidad. ¿Quién lo quiere? El enfermo, el pariente de la familia o el enfermo el enfermo no lo pide ni la cosa se resiste porque es que él es que él no quiere. Ya, sí, hay personas que no quieren, no se les olvide, si la persona está lúcida todavía, o sea, si la persona tiene todos los cinco sentidos, está enfermo pero tiene los cinco sentidos, siempre hay que preguntarle, ¿le traigo el padre? ¿Usted quiere recibir la unción de los enfermos? Porque no se les olvide que este sacramento antes del concilio se llamaba sacramento de la extrema unción, es decir, que llegaba el padre y detrás venía el señor de la funeraria con el ataúd porque ya se iba a morir, entonces de una vez entonces se asusta la gente y dice uy, si viene el padre yo voy a morir, ¿cierto? ¿cierto? hay personas que no se les puede si la persona no quiere no se puede hacer nada si no quiere no, eso tiene que ser libre que opte la persona libremente, a mí me tocó el caso me llevaron a una casa, yo fui a entender el enfermo y el enfermo dijo no, si yo no lo he llamado a usted, dijo no padre a mí me da mucha pena pero yo a usted lo he llamado, padre ¿qué hacemos? la sigla, la esposa, el católico ¿qué hacemos padre? ¿lo amarramos? no, no, es un toro para tener no vamos a tratar aquí un animal, no, no, dejémoslo porque ojo porque es como una fruta muchas veces es como una fruta que va madurando y cae así vemos aquí dejemos que cuando le llegue el momento él lo va a pedir por sí solo también entonces esa parte es muy especial cuénteme santica lamentablemente esa situación se está viendo mucho es lo que está pidiendo el Papa Francisco hoy hay que salir de los escritorios hay que salir de nuestras comodidades y hay que ponernos en terreno porque muchas veces los sacerdotes aquí tenemos que hacerlo mea culpa y decir definitivamente en esto hemos fallado y es nuestra culpa que no es la culpa de ustedes de los laicos sino que es nuestra culpa pero en esto hay que estar más pendientes que no es la culpa el padre el padre el suegro fue Rosabruz no quería saber nada le pidió ningún jamie iglesia yo creo que ni siquiera había hecho la primera comunión y le dio un derrame cerebral y quedó para morirse o sea le dijeron que se iba a morir un par de días más llamamos por teléfono al padre Agustín ni siquiera estaba en Santiago ni siquiera estaba con nosotros con él el padre Agustín tomó la guioneta se fue al hospital y le puso la opción de los enfermos y al día siguiente salió de lo que estaba le quitaron el oxígeno le quitaron todo y el señor le dio seis meses para renunciar a todo lo que tenía que renunciar y por él mismo jamás por el resto de sus hermanos jamás nadie hubiera llamado al cura nadie y un par de el padre el padre fue y el señor le dio la gracia no sé si de convertirse pero por lo menos de renunciar de morir limpio porque después de eso recibió varias veces más la opción de los enfermos y ni siquiera podía hablar sin embargo terminó hablando y terminó caminando antes de morirse entonces es importantísimo que a pesar de lo que diga el resto que nosotros insistamos porque el demonio hace un cerco alrededor de la persona que está consagrada al mal para que el cura no llegue o sea sabemos que hay gente que pone en la puerta para que no pase el cura y sin embargo nosotros tenemos que perseverar y hacer pasar al mundo por la primera porque le gusta todo lo que sea o sea después nos contó el padre después nos contó el padre que cuando el cura le dijo el padre me decía me ha mandado su hijo su hermano decía que no no podía hablar no nada él decía que no que no pero él aceptó el sacramento y solo nos enteramos después que ni siquiera han hecho la primera comunión o sea si era algo que venía tremendo desde siempre y sin embargo el señor nos dio el tiempo para sacar todo lo que hay que sacar de la casa y que el pueblo muriera católico consagrado a Dios ese es el amor de Jesús yo tengo un caso también de una señora su hijo se envenenó como veneno y el hijo se lo tomó y luego giró y le dijo a la mamá tomé veneno y la mamá desesperada esa señora y el hijo duró desde domingo hasta jueves y el jueves todos los días la mamá arrodillada al pie lo que hace una santa mamá no se nos olvide que una mamá buena no se va sola para el cielo sin llevar los hijos y esa mamá arrodillada al pie de la cama le traigo el sacerdote no y al jueves le dijo el médico está muy mal ya yo creo que hoy no pasa la mamá le dice le traigo el sacerdote y esa mamá salvó a ese hijo lo que es el poder de Dios lo que hace la oración lo que hace también que nosotros estemos golpeando esa puertecita lo que dice ella insistiendo eso es lo que hace el amor de Dios eso es lo que hace somos discípulos y misioneros de Jesús en este trabajo si quiere avanzamos para que después ya seguimos está la enfermedad psíquica o emocional su causa es el rechazo o la falta de amor el fallo o fracaso en las relaciones humanas que tenemos muchas veces para superar este tipo de enfermedad el hombre necesita de la sanación psicológica ya aquí hay una situación muy triste cada rato se le acercan padre mi marido me dijo denle gracias a Dios eso decía la otra mi mujer me dejó lloré seis meses a los seis meses ya se me quitó la pena gracias a mi Dios me dejó pero eso causa un dolor muy grande como causó en esta niña que les contaba ahora el dolor de la separación de sus papás es un dolor enorme entonces hay un fallo en las relaciones humanas para superar este tipo de enfermedad el hombre necesita la sanación psicológica que la tenemos hay que ir al psicólogo es que yo no estoy loco ¿no? entonces está la psiquiatría moderna que intenta remediar este tipo de enfermedad y que hay bueno yo siempre le recomiendo vallas de psicólogos humanistas psicólogos cristianos porque también hay un viaje psicólogos formados en otras áreas que nos colocan a hacer otras cosas que no la oración por la sanación de recuerdos hay que orar sanación de recuerdos dolorosos tristes en nuestras vidas él va a sentar la muerte de la mamá del hermano del papá ¿eh? eso hay que tener un cuidado y el don de consejo yo creo que a alguno le salió porque hay la puerta donde está colocado ¿no? los dones ¿no? y creo que a alguno le puede haber salido el don de consejo ahorita va y lo mira y se le salió el don de consejo puede venir mucho más allá que la psiquiatría van más allá van más allá la oración de sanación de recuerdos tristes dolorosos en nuestra vida y el don de consejo van más allá que la psiquiatría ese es el amor de Jesús más allá avanza mucho más allá ¿ya? y aquí aparece el sacramento de la eucaristía que hermoso Jesús presente en la eucaristía entonces les me olvidé que una mamá todos los días besaba a su hijo ella tenía como 12 niños pero ella besaba a uno siempre y le decía te amo mucho te amo más que a todos y un día el niño le digo mamá pero usted ¿por qué me dice que me ama más que a todos los hijos? porque tú eres el más feo y eso es lo que hace Jesús ¿no?